SINDISTANCIAS CANAL.UNED.ES Hablamos de competencias para el desempeño de la docencia e investigación, especialmente para el desempeño de la docencia. Es una propuesta del profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en la Facultad de Educación de la UNED. Es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El profesor Antonio Medina lleva muchos años investigando sobre la formación del profesorado. Y sobre todo en estos últimos años, cuando ya estamos inmersos en ese espacio europeo de educación superior, ha investigado cómo afectan esas directrices a la formación del profesorado para formar a las generaciones del siglo XXI. Muy buenos días, profesor. Encantado. Si le parece, podemos centrarnos en un punto clave de la investigación. Que fue el diseño de un amplio cuestionario que cumplimentaron ya en un primer proyecto cerca de más de 700 docentes de varias universidades que se replicó años más tarde. Y que en este momento podemos compartir algunas obras como la formación del profesorado, actividades innovadoras para el desarrollo de la competencia, o recientes artículos de 2014 y 2016. Lo que nos preocupaba en toda esta línea eran dos ideas fundamentales. La primera, si al estar en un momento clave el espacio europeo de educación superior, y constituir uno de los ejes fundamentales de mejora de los procesos educativos, y especialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación de las competencias de los estudiantes, era obvio que la pregunta clave es si el profesorado estábamos suficientemente preparado para responder a este gran reto. Es decir, cuáles eran las competencias docentes imprescindibles para poder, a su vez, capacitar a los estudiantes en competencias básicas o genéricas, competencias profesionales, y especialmente aquellas que, de acuerdo con la enorme movilidad que supone la situación actual de las empresas, de las organizaciones, etc., nuestros estudiantes deben ir adquiriendo. Y en ese momento, una de las asignaturas, pero seguro, de las líneas más importantes de capacitación, era un nuevo concepto de las prácticas educativas. En consecuencia, en esa investigación, emergen en la primera diez grandes competencias que después son asumidas en la segunda investigación, pero que la segunda ofrece tres grandes, diríamos, grandes factores que son el eje de la construcción de esas competencias, y que ustedes pueden ver en la obra citada. Hay un primer factor que orienta todas las competencias, y que es como la competencia por excelencia, que es que un docente universitario tiene que ser un gran experto en planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, singularmente en lo que ahora se llama tanto el filtrado, selección, organización de esos contenidos. ¿Por qué? Porque asistimos a un momento fundamental de la transformación del sistema educativo, en el que el profesorado no es suficiente con que presente magníficamente su saber, sino que tiene que demostrar que lo prepara magníficamente. Y en ese sentido, tanto las modalidades de clase invertida, o fly per room, o sobre todo, para nosotros, es todo el diseño, utilización didáctica de las plataformas en educación a distancia, es evidente que si el profesorado no es un gran experto en planificar todo el proceso educativo, difícilmente podremos llegar a término en el desempeño del mismo. Y por lo tanto, paradójicamente, pues, y también casi complementariamente, los estudiantes tienen que ser expertos planificadores de su vida. Bien, pues, recordamos esa publicación, formación del profesorado, actividades innovadoras para el dominio de las competencias docentes, coordinado por el profesor Antonio Medina. Y, bueno, tras esta introducción, vamos a presentar a nuestras invitadas, porque, bueno, gracias a esos encuentros y a esos congresos internacionales que se celebran en la sede central de la UNED, pues, tenemos ocasión de compartir con profesores de otras universidades que están un poco alejadas, pero son universidades hermanas. Hablamos con Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda y Adria Belia González Beltrones. Ellas son, bueno, en el caso de Guadalupe Valenzuela, doctora en Educación, y en el caso de Adria González, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Pero ambas, pues, son docentes e investigadoras del Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, en Hermosillo, en México. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Como hoy vamos a hablar de competencias, sé que ustedes han realizado distintas investigaciones con el profesor Antonio Medina Rivilla sobre estas cuestiones. Y, además, hace, pues, uno o dos cursos tuvimos ocasión de hablar con Guadalupe Aleida Valenzuela precisamente de cómo en ese momento, en las nuevas carreras de grado, estaban trabajando las competencias de una forma muy similar a cómo se trabaja en el Espacio Europeo de Educación Superior. Así que me gustaría que nos diesen esa visión de cómo está el tema de la formación del profesorado en competencias. No sé, Guadalupe, Adria. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, hablar de competencias en la educación superior, pues, nos inscriben un intenso debate a los profesores, a los investigadores, a los docentes en lo que es en la enseñanza del proceso educativo. Pues bien, acerca de esta orientación que el doctor Medina le acaba de dar y lo que nosotros hemos replanteado para valorar, para hablar de competencias, y sobre todo las competencias docentes, yo quiero citar algunas competencias que nosotros hemos de trabajar como profesores. Es muy importante la planeación, que es una competencia de manejo y orientación del educador, así como la orientación del tiempo y el trabajo que le dedica uno como docente a lo que es la planeación de la clase. Es importante también tomar en cuenta la expresión verbal, ¿sí?, que es una competencia importante y escrita para el manejo precisamente del discurso pedagógico. El manejo de las TIC, que es una competencia obligada y es una competencia básica del docente para estar en acorde con los nuevos procesos educativos. La toma de decisiones y asumirlas para complementar las competencias es importante también para la educación y no nomás para la educación, sino para la vida misma, porque esto amplía el saber con más rigor en sus propios conocimientos. Hoy en día los profesores debemos de debatir y hay que tener un intenso debate acerca de esta temática, porque parece ser que nos viene a resolver como un problema mágico todas las situaciones y eso pues tiene que implicar en todos los sistemas educativos, tanto a nivel secundaria, tanto en preparatoria, a nivel universidad y saber hacer. Porque una competencia, no sé si mis colegas están de acuerdo conmigo en cuanto a su concepción, implica el saber, el dominio de esos conocimientos, el saber hacer, tener esa habilidad, tener esa destreza, esa capacidad, pues que hemos de dominar para demostrar esos saberes. Hoy en día también se ha puesto un avance muy importante cuando hemos de citar cuatro pilares que se deben de conocer en lo que es en la educación superior, en México, en Europa, yo creo que en el mundo. Y esto se manifiesta más en lo que es la comunidad europea, es aprender a conocer. Ese pilar de la educación viene combinado con una cultura general, con una cuestión amplia que debemos de dominar en todas las materias en el proceso formativo. En segundo lugar, tenemos aprender a ser. Hay que adquirir esa competencia, hay que dominar esa competencia para poder capacitar al otro y enfrentarnos de cara al futuro con esas situaciones trabajando en equipo. Ese es uno de los pilares que vienen a fortalecer las competencias y es que están a la vanguardia. También tenemos aprender a vivir juntos. Yo aquí hago hincapié en que esta situación es impera para todo el mundo. No sabemos vivir juntos. Debemos de aprender a hacer esa convivencia con el otro, respetando su espacio, su comprensión, su pluralidad. Y eso es parte de la comprensión mutua y de la paz interna de cada individuo que debemos de tolerar y que pocas personas logramos a entenderlo a veces. Esta es la que más me ha llamado la atención por su impacto en lo que es en la sociedad hoy en día. Y la otra que es aprender a ser. Es decir, para que florezca mejor la propia personalidad de uno. Y además esté uno en condiciones de obrar, en condiciones de crecer con esa capacidad autónoma que tiene uno cuando lleva la responsabilidad de juicios. Esas cuatro pilares de la educación deben de estar marcados en todo el mundo y entenderlo, que es una nueva visión de enfocar a la educación basada en competencias. Entonces, esto es hasta ahora, más adelante quizás podría comentarte un poco más lo que se está haciendo como profesor en lo que es nuestra Universidad de Sonora, a la cual somos miembros o profesores investigadores. No sé si la doctora Adriabelia González, que cedo el micrófono para que amplíe un poco más acerca de esto con su experiencia. Y agradezco la intervención del doctor Medina. Bueno, además me gustaría que la profesora Adriabelia González Beltrones nos hablase también de esa vinculación entre esa práctica docente que ha de ejercer el buen profesor basado en competencias. ¿Cómo repercute también en la formación en competencias de los propios estudiantes universitarios? Porque sé que desde hace unos años todos sus grados se basan precisamente en la formación en competencias. Así es, pues como bien lo desea el doctor Medina y la doctora, el eje principal para el desarrollo de las competencias es principalmente la identidad, la identidad profesional. Que el estudiante debe estar muy convencido de lo que quiere ser, para que pueda a partir de eso tener esa motivación y esa emoción para poder aprender los saberes que van relacionados con la matriz de conocimiento o de qué se trate. Entonces, en lo que hablaba antes el doctor Medina, sus investigaciones, se ha elaborado un cuestionario muy interesante donde precisamente se encamina a que el propio estudiante descubra si realmente está comprometido con esa entidad profesional y no está ahí nada más ocupando un espacio porque alguien le obligó a estudiar esa especialidad o esa licenciatura, ese grado, o realmente tiene el deseo de hacer aquello o está equivocado en haber escogido esa profesión o esa licenciatura que lo llevará posteriormente a una profesión. Y dentro de estas competencias, obviamente está también lo de la innovación, que va muy pegado a la cuestión de la identidad profesional, porque el estudiante que tiene saberes y que de alguna manera conoce los contenidos, pues tendrá que aplicar esos contenidos para la resolución de problemáticas de su entorno, de cercano o lejano, de alguna suerte. Y aquí tiene mucho que ver la innovación, o sea, de la manera en que él va a alcanzar a modificar esa realidad a través de los saberes que ha aprendido. Esto es conjuntar la teoría o el conocimiento con la práctica, pero no una práctica, podemos decir, aleatoria, sino para resolución de problemas concretos. Pero digamos, los profesores están formados para ser capaces de desarrollar una práctica docente que efectivamente se refleje en el aprendizaje de competencias de sus alumnos. Pues sí, porque esto va con la otra tercera demanda que se solicita a los docentes de la vinculación. Entonces, la práctica en nuestro estado es prácticamente vinculatoria con la empresa, con los lugares donde ellos van a participar. En el caso concreto, nuestro derecho, pues en los tribunales, si van a dedicarse a la abogacía del lado del sector público, o si fuera del lado de la práctica litigante, pues también tendrían que tener esos saberes, las exigencias que señalan los anuncios en los periódicos, los saberes que requieren para que una persona vaya como meritorio a aprender la práctica ya de litigio o, en su caso, de la profesión del lado del poder judicial. Entonces, sí, nosotros hacemos una indagatoria y los empresarios realmente hacen una lista de los saberes y nosotros tratamos de conjuntar con las actividades que realizamos, diseñamos nuestra enseñanza precisamente conectados con esos saberes, con los resultados que se espera de ellos. Profesor Antonio Medina Rivilla, leemos en sus artículos y en este libro que antes mencionábamos, pues que efectivamente, como además nos recordaba la profesora Leida Valenzuela, que los saberes constituyen la base de las competencias docentes, pero no basta con dominar una materia para ser capaces de transmitir a los estudiantes pues esa formación que requiere una universidad del siglo XXI y una sociedad que camina hacia esa convergencia de culturas, pero también hacia la, digamos, la cultura digital. Así que me gustaría, profesor Medina Rivilla, que nos hablase del modelo de desarrollo profesional del docente universitario que requiere esta universidad del siglo XXI. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que estamos en un momento clave. El profesorado ya entendió que no es suficiente, como bien decía, ser un gran experto, pero es imprescindible tener un conocimiento estructurado, armónico y transformador, no solo de la disciplina, sino de lo que llamaríamos la interdisciplinaridad o lo que algunos autores han llamado la transversalidad de los saberes, especialmente en los dos primeros cursos de la carrera. Y esto nos lleva a que el profesorado, además de construir una estructura nueva de saber, tenga o tome verdadera conciencia de que, junto y más allá de ese saber, debe tomar dos grandes decisiones, porque la competencia no es solo el conocimiento, no es solo el aprender o no es solo el ser, sino es una combinación dinámica de todo ello. Y en esa combinación, el elemento clave que desde mi punto de vista define la situación actual de la universidad es lo que se llama el conocimiento en la acción, de una parte, los valores emergentes de otra, y sobre todo capacitar a los estudiantes para que se sientan, como decía antes muy bien mis colegas, creadores y generadores y principales colaboradores de los propios docentes en su activa formación. Por eso, el profesorado, cuando junto al saber de su materia, es capaz de establecer un estilo de acción nueva, es decir, el saber tiene sentido cuando se aplica a casos prácticos que la profesión evidencia que son muy relevantes, o se aplica a la solución de problemas esenciales de esa profesión, o se relacionan con elementos y líneas de carácter sustentable que haga posible que, junto al conocimiento, las acciones y las tareas, desde nuestro punto de vista, aparecen como cualquier elemento curricular imprescindible que hace posible que el profesorado no solo sea un gran experto en la disciplina, sino en una nueva metodología basada en el estudio de casos, basada en el aprendizaje en problemas, basada en la enseñanza mutua, en los métodos de proyectos, por ejemplo, pero que hay que combinar y construir su propia forma de entender la práctica para que los estudiantes armonicen de sentido y, cuanto estudian, lo puedan relacionar tanto con las necesidades de su profesión como con el deleite y el gozo del aprendizaje por el aprendizaje de carácter intelectual, o lo que el profesor Valdachi llama el desarrollo de un pensamiento creativo donde el hábito intelectual vuelva a ser fundamental, donde los valores profundos de relación del sujeto con los objetos, pero sobre todo con la sociedad, los valores más importantes de la misma. Por eso, junto a una forma de aprender o de conocer, hay que desarrollar un estilo de solución de casos, de problemas, que se enmarca en algo tan importante como es un estilo de convivencia, una forma nueva de ser estudiante universitario y, por lo tanto, para que ese estudiante universitario sea la persona que transforma la sociedad, que es capaz de entender la complejidad de la misma y sentirse nuevo ciudadano del mundo, se requiere que el propio profesorado asuma las cuatro grandes competencias que aparecían como en ese tercer factor, en el que la innovación, la investigación, especialmente la institución y la interculturalidad, son competencias imprescindibles que deben estar armónicamente desarrolladas. Por eso, cuando mis colegas se referían a que no es posible avanzar en el dominio de la competencia es si uno no configura algunos de sus cursos, algunos de los grupos de estudiantes, en verdaderos laboratorios de investigación e innovación docente compartida, donde los estudiantes no solo ya tienen grandes posibilidades de acceder a grandes fuentes de datos, sino que hay que organizar modelos, métodos y estilos nuevos de aprendizaje. Y en ese proceso es donde los estudiantes tienen que sentirse verdaderos protagonistas de lo que se ha denominado que Andy, por ejemplo, ya llamó la autodirección de su propio aprendizaje. Y ese es un aspecto fundamental. Y a la vez que cada estudiante tiene que tomar conciencia de que adquirir las propias competencias fundamentales de su carrera le van a capacitar no solo en un necesario y profundo conocimiento, sino un estilo nuevo de anticiparse a los problemas, de buscar soluciones a los mismos, de hacer caso realmente relevante. Y finalmente tenemos que volver al elemento más importante. La verdad es que competencia es como la combinación activa de todos esos elementos, saber, hacer, estilo de ser, etc., pero en un nuevo horizonte. Es un horizonte de compromiso, donde el saber universitario no es simplemente acumulación de contenido, sino calidad integrada de un estilo de ser y de actuar que hace que cada universitario se anticipa a esos problemas, encuentre soluciones pertinentes y, sobre todo, convierta su aprendizaje a ser posible en un proceso de reflexión, de innovación, de compartir. Es lo que el profesor Gunter Guba llamaba ese aprendizaje experiencial activo que transforma nuestra acción y que le da una dirección nueva. Por eso ya no trabajaremos con los estudiantes, sino que gozaremos en un proceso nuevo de desarrollo intelectual, de valores compartidos, de verdaderos ciudadanos en un mundo global tan complejo. Tenemos la oportunidad de conversar con tres profesores que llevan años trabajando en este tema de las competencias y el doctor Antonio Medina ha liderado y lidera grupos de investigación sobre estas cuestiones desde hace muchos años. Pero en este momento, en este complejo tiempo que nos ha tocado vivir, es difícil conjugar todo lo que nos están diciendo con la práctica docente. Y no estoy hablando ya de universidades presenciales o a distancia porque se diluyen un poco las fronteras y, de alguna manera, las universidades tradicionales presenciales también están apostando por la enseñanza virtual y a distancia, tanto en el plano de la educación formal como de la educación no formal. Así que le estamos pidiendo mucho a un docente de la universidad del siglo XXI y, además, que esté formándose continuamente porque esas competencias no es algo que se aprende, sino que se va desarrollando, que se va modificando conforme se va desarrollando ese estilo docente, esa práctica. Así que, en los últimos minutos, porque este coloquio es un apunte para animar a los profesores y a los estudiantes a mejorar cada día y a desarrollar esas competencias que necesitan, no solamente para ser un buen docente, sino también para ser un buen profesional en cualquier campo, en la empresa y en la propia sociedad. Profesor Antonio Medina, ¿qué sería esa metacompetencia de la que nos habla de identidad profesional, vinculada, además, a esa relación con la pertenencia institucional? Cuando estamos hablando, además, de precariedad en el empleo, de que es difícil alcanzar una meta como es el asegurarse un puesto de profesor en cualquier universidad, tanto pública como privada, es complejo. Siempre hay que estar cambiando, mejorando y es difícil mantener esa estabilidad. No hay duda que quizás asistimos a un momento de máxima complejidad donde a los docentes universitarios del mundo se les pide dos grandes decisiones. La primera, que descubran si de verdad la docencia constituye el eje de su identidad con la profesión y que es, sin duda alguna, la elección más importante que han hecho. Y, por lo tanto, es como devolverle a cada docente la responsabilidad de tomar decisión si esta es la línea en la que él se tiene que mover a lo largo de los próximos años. Pero hay un elemento nuevo y es que no es suficiente con tener una gran identidad, incluso con tener una enorme cercanía o sintonía con la profesión, sino que tal profesión se ha de convertir en sí misma en una acción de investigación e innovación. Quizás este binobio debe ser entendido. Y debe ser entendido porque ya los docentes universitarios tenemos grandes retos, tanto de publicaciones como de búsqueda de sintonía de nuestros trabajos en otras comunidades, pero ahora aparece un elemento importante. No es excesivamente nuevo, pero sí es determinante, que el docente universitario tiene que tener como una tercera gran línea o la línea complementaria imprescindible de su investigación, que es sobre su propia docencia. Eso le lleva a que los métodos, tanto heurísticos como didácticos, quedan suficientemente integrados y ya no es suficiente con que cualquier docente ofrezca una gran línea fecunda de saber en un campo, sino que también debe enriquecerla con su estilo de ser y de disfrutar como profesional de la docencia. Y se ha referido a algo muy importante, que es que las instituciones y los staff de las instituciones, Magia Airi, por ejemplo, un reciente trabajo en la Universidad de Auskland en Australia, ha puesto en manifiesto que tenemos que generar nuevos programas para que los verdaderos responsables, los órganos staff de las universidades, sean los que primero se formen en los grandes retos que supone esta profesionalización. La utilización de una tecnología, pero desde una perspectiva mucho más crítica, mucho más creativa, mucho más transformadora. Y finalmente, yo creo que el gran éxito del profesorado del siglo XXI estará ligado a una forma nueva de entender este conjunto de las doce competencias, pero darle un estilo profundamente personal y asumir que cada curso, que cada semestre debería tomar algunas de ellas, convertirlas en el eje de su mejora profesional y convertir, de alguna manera, o incitar a sus grupos de estudiantes para que sean cómplices de un proceso de investigación e innovación donde los estudiantes constituyen esa gran comunidad de aprendizaje. Y en ese proceso de innovación e investigación, a través de casos relevantes, de problemas significativos, la propia universidad estará muy conectada con las verdaderas preocupaciones de la sociedad, de las organizaciones más diversas, tanto empresas como instituciones, y podremos aportar, de verdad, soluciones importantes al reto de lo que muchos jóvenes ahora sufren, que es no tener, como antes decía, acceso al empleo. Por lo tanto, el profesorado universitario aquí no puede estar ajeno al compromiso que supone apoyar a sus estudiantes en una óptima forma de liberarse, de encontrar y de ser creativos. De ahí el gran binomio entre el emprendizaje, la creación de sus microempresas y la construcción de nuevas cooperativas de trabajo y de acción entre docentes y estudiantes, que yo creo que esto es representativo en alguna universidad, como Tunja se ha logrado, un colega mío. Y también ya lo hicimos en otra investigación, en un instituto que se llama Armando Rivilla, en el entorno de Jaén Linares, la Carolina. Pero me parece que estamos entonces asistiendo a lo que llamaríamos el gran reto del profesorado universitario, cualquiera que sea su profesión. Es decir, se trataría de que el profesorado universitario tiene que tener como dos grandes pilares, una visión nueva de las profesiones para las que apoya a los estudiantes para que se formen y un gran disfrute como gran intelectual que es capaz de aportar soluciones a los problemas más complejos en esa realidad, pero no de manera aislada, así con el resto de colegas, con los estudiantes y formando parte de lo que usted ya conoce, las redes raíces, por ejemplo. El tiempo de radio es limitado. Les recuerdo que estamos hablando con Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda, que es doctora en Educación, además precisamente doctora por la UNED. Ella es egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora y actualmente es docente e investigadora del Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora en Hermosillo, en México. También está con nosotros Adriabelia González Beltrones, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, licenciada en Derecho, abogada, además docente e investigadora de ese Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, en México. Ella además es la líder actual del Cuerpo Académico en Consolidación sobre Derecho, Participación Ciudadana, Anticorrupción, Educación, Desarrollo Humano, Comunitario e Institucional. Y con Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en la Facultad de Educación de la UNED, autor de muchas publicaciones sobre formación de profesorado y sobre metodología, entre otras, y que además lidera grupos de investigación que siguen trabajando en ese tema de las competencias que es el que hoy nos ocupa. Vamos a seguir un poquito más en Canal UNED porque creo que es interesante conocer la opinión de la profesora Guadalupe Alida Valenzuela y de la profesora Adriabelia González sobre la situación en México, sobre esto que estamos planteando del docente del siglo XXI. También y sobre todo en Europa, en ese gran marco del Espacio Europeo de Educación Superior, a veces se acusa a la universidad que está trabajando en el tema de las competencias pues en formar, digamos, profesionales para la industria, para la empresa y descuidar un poco el tema de la investigación. Y recuerdo que yo en la introducción hablaba de competencias para el desempeño de la docencia e investigación. Me gustaría esa perspectiva también de cómo se está formando a esos docentes para que puedan, de alguna manera, pues desarrollar esos dos pilares de la universidad, la docencia y la investigación. Adrià González. Bueno, pues a nosotros nos cae muy bien esta pregunta porque realmente nos ha costado un poco de trabajo concatenar esas tres posiciones que se nos exige, la docencia, la investigación y la vinculación. Sin embargo, a través de la práctica docente, como bien señalaba el doctor Medina, hemos tratado de involucrar la otra parte que son los discentes en nuestros proyectos, en nuestros proyectos de investigación en diferentes áreas. La doctora y yo trabajamos conjuntamente una línea de investigación sobre estilos de aprendizaje y trabajamos los temas que ya hemos mencionado sobre anticorrupción, participación social y de esa manera nosotros logramos involucrar a los estudiantes en nuestros proyectos de investigación y los vamos formando, como bien decía el doctor Medina, a los que están en nuestro área de investigación, pero a los que están en el aula. También nosotros disponemos de una plataforma y a través de esa plataforma desarrollamos la competencia comunicativa que tiene que ver también con el manejo de las TICs y utilizamos una herramienta muy interesante que se llaman foros, foros académicos donde vinculamos la realidad que está en ese momento en el mundo, en nuestra comunidad o en nuestro país y a través de esas notas tratamos de vincular el conocimiento, por ejemplo, en el área del derecho administrativo y ponemos ahí un foro con tres preguntas. Ellos ven el foro y uno de repente cuando empieza el ciclo escolar ve que participan al principio 49 estudiantes y entraron a ver qué se trataba y participan 14, por decir algo. Y a medida que va avanzando el semestre, ellos ya participan casi la totalidad del grupo, que son grupos de 40 alumnos. Pero de alguna manera ellos aportan y ven y expresan su pensamiento respecto a qué es lo que considerarían que hubiera sido la mejor solución o se posicionan en relación a tal o cual evento. Entonces, eso nos va ayudando a nosotros a desarrollar sus competencias, pero al mismo tiempo al final del ciclo escolar, con esos foros en los que participaron los estudiantes, podemos ya nosotros nuestra investigación irla documentando para ver de qué manera ellos fueron avanzando en el desarrollo de estas competencias, porque no todos los maestros las utilizan y por lo tanto para ellos a veces es nuevo, pero otros que ya las han llevado las van mejorando. Entonces, de ahí hacemos la práctica de la investigación docente, como bien mencionaba el doctor Medina, y al mismo tiempo cumplimos con la otra demanda de nuestra institución de hacer esas investigaciones y darlas a conocer, publicar los resultados y sobre todo, más que los resultados, pues hacer propuestas para una mejora en relación al desempeño tanto del docente como de los estudiantes. Bueno, tenemos que recordar que cuando hablamos hace, yo creo que dos años, con Guadalupe Valenzuela, mencionábamos que ella impartía la asignatura de ética y desarrollo profesional. Desde la perspectiva de una materia como es esta ética y desarrollo profesional, ¿cuál es la visión que transmiten a sus estudiantes sobre esas competencias para esta sociedad del siglo XXI? Pues muchas gracias. Pues bien, retomando ya lo que ampliamente explicó el doctor Antonio Medina y la doctora Adriabella González, es que las competencias no nada más son conocimientos. Bien lo citó el experto hace unos minutos. Las competencias suponen valores para la cuestión de la práctica de la ética en nuestra disciplina. Estos valores implican también actitudes, implican motivaciones. Es decir, las competencias recogen los conocimientos, los atributos personales, la convivencia y las ejecuciones que logran los resultados de tolerancia, democracia, por ejemplo, paz, satisfacción y plenitud humana. Creo que en ese sentido la ética se ve, vamos ahí, fortalecida con ese tipo de problemáticas. Entonces se enfoca más que nada a las competencias, vamos a decir, de los valores centrales que se manejan en una materia como ética y desarrollo profesional, que sería la integridad, ¿sí? La integridad que es un valor fuerte en el individuo y en la capacidad también que tienen ellos para desarrollarla, además de la profesionalización y sobre todo el respeto por la diversidad. Esos serían algunos valores centrales que en competencias se pueden manejar al dar nuestra perspectiva en una clase de ética. Además, se pueden agregar otro tipo de competencias que serían nucleares o centrales en la formación, en la enseñanza de aprendizaje, como principalmente la creatividad, por ejemplo, la organización del tiempo, como ya lo había citado antes, el compromiso con el aprendizaje que uno tiene y sobre todo el interés tecnológico. Por eso esas capacidades pues se deben de ver fortalecidas con el trabajo en equipo, con la misma comunicación y con la capacidad de planificar todo lo que es el programa educativo. Y finalmente, estas competencias también requieren de gestión del profesor, ser líderes, tener ese compromiso social con ellos y sobre todo orientadores de ese aprendizaje mutuo que debemos de darles a los estudiantes. Siempre llevarlos de la mano, ¿sí? De la mano y no dejar que vayan solos para que sean asesorados, tutorados para el fin de la educación óptima, lo que se quiere lograr a juicio y toma de decisiones de cada profesor. Eso sería, en parte, lo que en ética podríamos resaltar para nuestra institución. Bien, pues ya por último, profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en la Facultad de Educación de la UNED, conocedor no solamente de esta institución, de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, sino de otras muchas instituciones de distinto carácter en distintos países. Me gustaría que nos comentase, a partir de ese mapa de competencias que resulta de sus investigaciones, y sé que también han hecho investigaciones concretas sobre la formación del profesorado de enseñanza a distancia, ¿cuáles serían esas competencias que tendría que tener un docente en un sistema de educación a distancia y que, de alguna manera, bueno, pues lo diferenciarían un poco de ese otro docente más tradicional o más vinculado a la enseñanza presencial? Bueno, muchas gracias. Hay un artículo que publicó ya la revista Redu, que está accesible, hicimos un especial énfasis y ahora publicamos otro, muy ligado a lo que hemos hecho en esta Universidad de Sonora, y hay algunas competencias que son especialmente importantes para que, a su vez, el profesorado desarrolle la de los estudiantes, que otro día haremos un programa sobre cómo apoyar a nuestros estudiantes en la formación de las competencias. Especialmente, en la educación a distancia, yo me refería antes a esa competencia de planificación que es esencial en cualquier docente universitario, pero que, en la Universidad de Estancia, es determinante. Unido a esta competencia, en la Universidad de Estancia, es clave la tutoría, y no solo la tutoría de los tutores que colaboran con nosotros, sino que, a través de un uso didáctico de la plataforma, no el trabajo que estamos llevando a cabo, se trataría de orientar y desarrollar de tal manera la acción docente a través del foro, del chat, de un correo nuevo, de grupos de trabajo, que, precisamente, la tutoría genera en la educación a distancia una posibilidad enorme de entusiasmo y de motivación de nuestros estudiantes. Y, unido a ello, es evidente que, ahora, la utilización didáctica de la plataforma plantea esa gran competencia que se llama integración de medios, diseño de medios didácticos, donde el profesorado de las instituciones a distancia tiene que tomar una gran decisión y un gran protagonismo en la elaboración de materiales didácticos de carácter complementario entre lo que son materiales clásicos, un renacimiento del e-book del libro clásico, junto con la utilización creativa de la plataforma. Y, finalmente, si el estilo comunicativo es sustancial sustancial en cualquier proceso formativo en educación superior, en la educación a distancia, la competencia comunicativa adquiere un relieve esencial. Y yo creo que esta es lo más destacado, unido a que, en la educación a distancia, nuestro trabajo es muy abierto, muy flexible. Entonces, tiene que estar muy cerca del respeto a la diversidad cultural, del entusiasmo por las diversas culturas, del acercamiento y encuentro y en un diálogo nuevo con las mismas. Y, para acabar, me parece que el gran reto común a la educación presidencial a distancia es cómo aprendemos a evaluar de verdad nuestras propias competencias y las de los estudiantes. Este es un gran reto donde tenemos que diseñar nuevas pruebas y nuevos criterios de evaluación que armonicen la solución de trabajos o de casos prácticos con el conocimiento argumentado de los ejes básicos de la cultura de cada una de las disciplinas, con una visión más transdisciplinar, y unirlo, ¿por qué no?, al empleo, cuando se pueda, a la enorme cantidad de estudiantes con los que trabajamos y que integremos la prueba objetiva, el caso práctico y algunas preguntas abiertas que los estudiantes puedan realizar. Y, singularmente, habrá que realizar una forma nueva de trabajo en los foros. Antes, nuestra colega Adrián se refería, y creo que es muy importante, a lo que se llama una nueva modalidad taxonómica de aquellas tareas más representativas que son fundamentales para conseguir la competencia que estemos trabajando con el estudiante y que quincenalmente, o cada tres semanas, yo comprendo que en este momento nosotros tenemos que leer dos mil páginas, y desde aquí quiero agradecer a todos nuestros doscientos estudiantes que este año nos escribieron sobre las cinco grandes competencias, que era identidad profesional, innovación, comunicación, metodológica, etc., y de cada una de ellas pues hicieron tres tareas, pues eso nos llevó a que prácticamente, pues tengamos doscientas personas por tres tareas, seiscientas, por cinco competencias, pues tengo por seis treinta, tres mil posibilidades de formación, de análisis y de estudio, y que yo les aseguro que las vamos a seguir estudiando, analizando y combinando con ellas. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo y, como decía, se trataba de una motivación a profesores y a estudiantes para trabajar el tema de las competencias. Y me van a permitir finalizar con una frase extraída de uno de los artículos del profesor Antonio Medina, porque no les he preguntado qué es lo que constituye una competencia, así que voy a leer esa frase que yo creo que resume la esencia de lo que tendríamos que entender por competencia. En la base, todo experto en el desempeño de su actividad formativa ha de dominar los saberes, su óptima aplicación y hacer emerger actitudes que le dispongan al pleno desempeño de esas nuevas formas de hacer avanzar de modo integrado esas dimensiones que en su plena complementariedad y combinación adecuada constituyen la competencia. Muchísimas gracias, profesor Antonio Medina Rivilla, catedrático de didáctica en la UNED, Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda y Adria Abelia González Beltrones. Ellas son docentes e investigadoras del Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora en México. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin distancias, en Canal UNED, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.